Y este otro lo ponemos por acá. Capo. Buenas. Te quería avisar que este es el vecindario de los narcotraficantes. ¿Y no puedo vivir aquí? Sí, pero te voy a tener que cobrar una comisión. ¿Y quiénes son los narcotraficantes? Yo. ¿Qué ocupas de mí? Todavía nada. Cuando estemos más avanzados voy a venir a buscar mi comisión. No te tengo miedo de momento. Si te soy honesto. Tengo mi huerto y es lo único que tengo para ofrecer. Así que no tengo miedo ante ti. Tranqui, no te hagas problema. Voy a volver en mi futuro. Ah, bueno. Para entonces verás mi nombre con un craft al final. Ok. Ese barco es mío. ¡Eh! Ese barco es mío, mierda. Ese barco es mío, jojete. No, él no vino en barco. ¿Cómo llegó el ojete? Ese barco es mío. No. No.